A partir del día de la fecha, dado a cambios en lo que sería el protocolo no solo del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sino un protocolo que es bajado desde el Ministerio de Salud de la Nación, los pacientes que sean COVID positivos, los pacientes que han estado con síntomas leves en su domicilio de manera ambulatoria, los mismos a los 14 días del diagnóstico están en condiciones de poder ser dados de alta sin requerir un segundo histopato. Esto da una mirada en la cual la evolución del paciente toma una prevalencia más en el control del cuadro clínico, que serían los síntomas y signos que puede tener el paciente en la evolución. De acuerdo a eso, si el paciente no ha tenido síntomas, el alta obviamente va a ser un poco antes que el paciente que tenga síntomas que deberán, deberemos tomar otro tipo de conducta. Todo lo que sea carga viral, esto ha tenido un cambio basado en la evidencia de que la carga viral que puede llegar a tener un paciente luego de los 10 días de presentar la enfermedad, es un virus que no es contagioso. O sea que es un avance en todo lo referente a COVID, haber hecho este descubrimiento que después del día 10 del paciente sintomático o a partir del día 10 del paciente que se entera a través del hisopago porque estuvo asintomático para la enfermedad, ya no es más contagioso. Entonces, como era el conocimiento, teníamos dificultades en el tema de los resultados, no solo el hisopar, los tiempos eran mucho más largos sino también para recibir los resultados, dado el colapso del laboratorio central que estuvo en esta pandemia en esta última semana, los resultados llegaban un poco más tarde y ahora con esto se va a quinizar más.